¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a traer la mejor clase de la Taku-B. Esta clase me gusta mucho para que vean, vamos a probarla. Tiene un muy buen daño, listo. Y también una excelente cadencia, me gusta muchísimo esta clase. Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿ok? En el cargador yo la llevo con el cargador de tambor de 50 balas. En la empuñadura yo la llevo con la empuñadura FSS Combat. Y así es como yo la llevo ajustada. En la culata yo la llevo con la culata TV Cardinal. Ahí está, y así es como yo la llevo ajustada. En la mira yo la llevo con la mira de Cronen. Aquí sería su gusto si tú la quieres utilizar, no sé, para largas distancias. Tú le puedes poner la mira OPV4 o otra mira, ¿ok? Pero yo la llevo con la Cronen Mini, ¿ok? Así es como yo la llevo ajustada. Y por último yo la llevo con este, ¿cómo se dice? Boca de cañón, ¿ok? Yo la llevo con este y así es como yo la llevo ajustada, ¿ok? Les recuerdo gente, si les gusta el videíto, pueden dejar ese próximo like y suscribirse al canal, ¿sale? Sin nada más que decir, los veo hasta la próxima y chao, chao.